Vamos misa, le ponemos aceite a esa lámpara o que? Y vamos a darle la honra y la gloria Pon aceite en mi lámpara señor, pon aceite en mi lámpara señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara señor, pon aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor, que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara señor, señor Jesús eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma, mi alma perdida Por eso yo te alabo mi Señor Salvaste mi alma, mi alma perdida Por eso yo te alabo mi Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirle con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirle con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, eres mi vida Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma, mi alma perdida Por eso yo te alabo mi Señor Salvaste mi alma, mi alma perdida Por eso yo te alabo mi Señor Satúrame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser ¡Y nos fuimos! ¡Saludos Limontita!